Cuando nos sentamos frente al volante, caemos en que Renault tiene un aspecto, una característica particular en lo que hace la postura de manejo y que difiere un poco de la que podemos encontrar en otros autos. A algunos colegas les cae bien, a otros no. Nosotros realmente después de tomarnos unos minutos y llegar a la posición ideal y adecuada para enfrentar un viaje largo, nos termina cerrando. Es verdad que tiene una inclinación de volante que por ahí no es tan convencional y que este no regula en profundidad, pero bueno, si perdemos unos minutos hasta realizar los ajustes manuales convenientes, la postura que se alcanza es totalmente lógica y todos los comandos quedan a mano en el recorrido natural de las manos. Uno de los puntos donde gana este símbolo es en el tratamiento interior. Si bien presenta plásticos rígidos, algo totalmente lógico a su segmento, vamos a dejar bien en claro que hay un cuidado especial en lo que es la selección de los materiales y en los encastres de los mismos. No hay rebabas o terminaciones que merezcan objeciones. Es más, hay unos apliques civil metal que están muy bien resueltos. El panorama en general es muy sobrio, más moderno respecto a un Clio y se ubica por debajo dentro de lo que podría ser el referente del segmento que es el 207 Compact. El tablero es totalmente claro, simple y muy funcional. Sí, por ahí nos parece un poco desperdiciada la pantalla central ya que es muy poca la información que ofrece en esta versión. Solamente data de audio, hora y temperatura. El equipo de audio, por su parte, si bien no tiene la posibilidad de pinchar un USB o un puerto auxiliar tipo iPod, tiene un rendimiento lógico y los parlantes acompañan para generar una atmósfera totalmente amigable para aquellos melómanos. A la hora de elegir impulsor, la gente de Renault optó por un motor moderno, confiable, conocido y ya utilizado en otros vehículos de la gama como es el 1.5 DCI, que es un 4 cilindros turbo intercooler de última generación que, con 1.461 centímetros cúbicos, es capaz de entregar 65 caballos a 4.000 RPM y presenta un torque de 16,3 kilográmetros a 2.000 RPM. En principio puede parecer una potencia muy contenida, sobre todo para el volumen y peso del auto. En la marcha se marida muy bien con los cinco cambios de la caja manual y permiten llevarlo con buena progresividad, sin olvidar, por cierto, que estamos hablando de un diésel de un litro y medio de cilindrada. Cuando llega la hora de evaluar el desempeño dinámico de este Symbol, es claro que surgen algunas apreciaciones de manera contundentes. Es un vehículo desarrollado básicamente para el uso ciudadano y sus trenes de rodaje, sus suspensiones están puestos a punto para privilegiar el confort. Se siente cómodo en caminos rotos, en los atajos de la ciudad, cuando hay que sortear trampas, como dijimos, que exigen el trabajo de la amortiguación y los trenes de rodaje. En contrapartida, en ciudad, vamos a encontrar que es un auto que hasta los 130 km por hora es totalmente predecible, fácil de llevar, sin vicios marcados, donde solo los vientos laterales por su volumen, hacen que a veces sea un poco más sensible. A partir de esa velocidad, el recorrido de las suspensiones le penaliza en contra, sobre todo a la hora del paso en curva, donde marca algunas inclinaciones. Pero en uso familiar es totalmente racional y lógico. En las curvas de media y baja velocidad demuestra de manera muy clara que se trata de un tracción delantera y acá es por ahí cuando extrañamos algún caballo de más en lo que hace la respuesta del acelerador para salir de algún brete. La gran ventaja de la mecánica DSI es sin duda el rendimiento y la economía. Estamos ante un vehículo que es capaz de recorrer en ciudad 100 kilómetros con menos de 7,5 litros de gasoil, con lo cual tenemos una autonomía que supera holgadamente los 700 kilómetros. En ruta, si no pasamos los 130 kilómetros por hora y con el motor girando a 3.200 vueltas, las cifras se ubican en 6,2 litros cada 100 kilómetros. A ver, queremos ser totalmente claros, no estamos ante un motor que sea brillantemente enérgico, pero bien llevado con las 5 relaciones de su caja manual, entrega las relaciones o las prestaciones esperables en un vehículo familiar y presenta una muy buena recuperación y sobre todo respuesta desde las 2.000 vueltas cuando empieza a soplar el turbo. Tiene una velocidad máxima declarada de 158 kilómetros por hora y para el 0 a 100 emplea 16 segundos. Después de una semana de uso nos dejó satisfechos la respuesta del sistema de dirección y de los frenos, totalmente acordes y balanceados a lo que es la performance del auto y por una cuestión lógica casi histórica de los Renault, el comportamiento de las luces y los limpia parabrisas. En resumen y dentro de las particularidades que representa hoy por hoy comprar un gasolero en Argentina, más que nada por el precio al que se ha ido el litro de este combustible, el Symbol es un vehículo que respeta la tradición de la marca en lo que hace elegancia, solidez, valor de reventa y sobre todo rendimiento en el caso de esta motorización. Si estás buscando un vehículo familiar del segmento medio y estás dispuesto a pagar ese plus de plata por dinero sobre el naftero, el Symbol sin dudas es uno de los valores a tener en cuenta. ¡Gracias! 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 Gracias.